El Centro Histórico de la Ciudad de Durango preserva un teatro de estilo neoclásico francés cuya construcción dio inicio el 12 de noviembre de 1900. Funcionó como sala de proyección de películas hasta el 24 de junio de 1951 cuando un incendio destruyó el inmueble y solo quedaron en pie sus paredes exteriores. Tras su remodelación, el Teatro Ricardo Castro, nombre que recibió en honor al destacado músico duranguense, volvió a funcionar como cine. Afuera del teatro se encuentra la estatua de bronce a la memoria del ilustre pianista y compositor Ricardo Castro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!